Vamos a hacer la oración de intercesión, Dimi, del Disipulado de la Misericordia de Orantes Paulinos. Por México, por tu país, por mi país, por nosotros, por las almas del purgatorio. Todas las oraciones van a aparecer en la pantalla. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios mío, postrado me presento ante ti. Llego tarde, perdóname. Pero para ti solo existe el tiempo del amor, y me estabas esperando. Me rindo de corazón ante ti, y te pido, precioso Espíritu Santo, aceptes la entrega que hoy hago de mí. Te invito a ser morada tuya en todo mi ser. Limpia e ilumina mi corazón, para que yo pueda ver a Dios. Otórgame fortaleza, para que yo pueda seguir el camino que lleva a Jesús. Y pueda un día abrazarle, agradecido por haberme salvado, dando su vida por mí. Que tu sombra poderosa, también me cubra, para conocer tu voluntad, y decir, como la Santa Madre, hágase en mí, según tu palabra. Espíritu Santo, Dios mío, enséñame a hacer el bien que tú esperas. Enséñame a hablar de ti, más que con palabras, con las obras. Que mis palabras jamás hieran, más bien, que lleven consuelo a los que sufren, dirijan a los desorientados, iluminen a los ignorantes, lleven esperanza a los desesperados, tranquilidad a los inquietos, y buenos consejos a quienes lo necesitan. Toma mi entendimiento, para que pueda ayudar a los hombres a reconocer tu divina presencia en el mundo. Toma mis labios y haz los tuyos, para que pueda proclamar tu verdad. Dame palabras sabias, para que sean el eco de tu amor. Revísteme de tu presencia, para que yo sea un testimonio vivo de tu fuerza y de tu bondad. Sopla nuevamente sobre los hombres de este siglo, ilumina su razón, y conmueve su corazón, para que puedan conocerte y amarte como lo mereces. Sopla dulcemente en este nuevo Pentecostés, para que tu aliento renueve la vida de los hombres, y todos redescubramos la dignidad de ser hijos de Dios. Amén. Por nuestro Papa, por nuestra jerarquía local, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, laicos y laicas. Por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por todos los que toman decisiones en nuestro país y los que lo gobiernan. Por nuestras familias, por nuestras ciudades y sus habitantes, por los valores cristianos, por la unidad, el amor, la paz y la concordia en todas las naciones. Para que nuestro país sea santo, para que María sea madre y reina de nuestra nación y de todas las naciones. Para que Cristo sea reconocido como Rey del Universo. Los misterios dolorosos en Divina Voluntad Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Señor, escóndeme en tus cinco llagas y cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia, todo el día, toda la noche y la madrugada. Ven en tu divina voluntad a hacer todo en mí el día de hoy. Uno a mi corazón, al corazón inmaculado de María, al corazón de Jesús. Te ofrecemos, Madre Santísima, este rosario en Divina Voluntad por todos los rosarios que has pedido y más. Jesús, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, ven en la Divina Voluntad a rezar conmigo. Invito a rezar con nosotros a todos los ángeles, los santos y las almas del purgatorio para quienes extiendo la divina voluntad en todos ellos. Y les pido que intercedan por las intenciones de este rosario eternamente. Yo ofrezco este rosario por las almas del purgatorio, por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las intenciones que hemos mencionado y por, dices, tus intenciones personales. Y unimos este rosario al acto único de Dios. A las cinco llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo. A la fuerza de la iglesia, a todas las misas, comuniones, oraciones, rosarios, peregrinaciones, actos de desagravio y actos de la iglesia y de sus miembros pasados, presentes y futuros. Primer misterio La agonía de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, reina de la divina voluntad, ruega por nosotros. Suprema Majestad, como tu pequeña niña, me pongo en tus rodillas paternas para ofrecerte todos los actos de divina voluntad encontrados en este misterio que, unidos a todos mis actos de recíproco amor, a nombre de todas las criaturas, abrazan estos actos. Con esta ofrenda imploro misericordia, salvación y santificación para todas las criaturas, así como el pronto y completo triunfo de la divina voluntad en la tierra, y su pronto y completo triunfo en mí. Amén. María, derrama el efecto de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Segundo misterio, la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Suprema Majestad, como tu pequeña niña, me pongo en tus rodillas paternas para ofrecerte todos los actos de divina voluntad encontrados en este misterio que unido a todos mis actos de recíproco amor, en nombre de todas las criaturas, abrazan estos actos. Con esta ofrenda imploro misericordia, salvación y santificación para todas las criaturas, así como el pronto y completo triunfo de la divina voluntad en la tierra, y su pronto y completo triunfo en mí. Amén. María, derrama el efecto de la llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Amén. Tercer misterio, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Suprema Majestad, como tu pequeño niño, me pongo en tus rodillas paternas para ofrecerte todos los actos de divina voluntad encontrados en este misterio que, unidos a todos mis actos de recíproco amor, a nombre de todas las criaturas, abrazan estos actos. Con esta ofrenda imploro misericordia, salvación y santificación para todas las criaturas, así como el pronto y completo triunfo de la Divina Voluntad en la Tierra y su pronto y completo triunfo en mí. Amén. María, derrama el efecto de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Cuarto Misterio Jesús, con la cruz acuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, reina de la divina voluntad, ruega por nosotros. Suprema Majestad, como tu pequeña niña, me pongo en tus rodillas paternas para ofrecerte todos los actos de divina voluntad encontrados en este misterio que, unidos a todos mis actos de recíproco amor, a nombre de todas las criaturas, abrazan estos actos. Con esta ofrenda imploro misericordia, salvación y santificación para todas las criaturas, así como el pronto y completo triunfo de la divina voluntad en la tierra y su pronto y completo triunfo en mí. Amén. María, derrama el efecto de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Amén. Quinto misterio La crucifixión, agonía y muerte de nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Suprema Majestad, como tu pequeña niña, me pongo en tus rodillas paternas para ofrecerte todos los actos de divina voluntad encontrados en este misterio que, unidos a todos mis actos de recíproco amor, a nombre de todas las criaturas, abrazan estos actos. Con esta ofrenda imploro misericordia, salvación y santificación para todas las criaturas, así como el pronto y completo triunfo de la divina voluntad en la tierra y su pronto y completo triunfo en mí. Amén. María, derrame el efecto de la llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Letanía Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, pide dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, тем piedad de nosotros, Sanctísima Trinidad que eres un solo Dios. Sана� Madre Virgen, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin mancha del pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta al cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Mediadora Maternal de todas las Gracias, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Óyenos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, De misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todos los peligros, Ó Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Llámame, y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías, Jeremías 33.3 Oh Señor, Tú eres nuestro auxilio, auxilio de las naciones, Padre de nuestros padres, Maestro de nuestros maestros, Acuérdate de bendecirnos, como lo hiciste en el pasado, con aquellos hijos que libraste de la esclavitud. No permitas que la oscuridad invada nuestro territorio, líbranos del mal. Que enseguece el alma y divide el amor fraterno, Líbranos del mal que divide las naciones, No permitas que nuestro pueblo se aleje de ti, Somos tus hijos, a ti clamamos, no olvides nuestra súplica, Para nosotros, Tú eres nuestro Dios, y nosotros queremos ser tu pueblo. Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, Los príncipes se alían, En contra del Señor y de su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen, Quebremos su yugo. Por eso, reyes, entiendan, Aprendan la lección, gobernantes de la tierra, Sirvan al Señor con temor, Temblando, besen sus pies. No sea que se irrite y perezcan, Pues su cólora se inflama en un instante, Felices los que en él se refugian. Salmo 2 1-3-10-12 Ahora, Señor, te pedimos perdón, Por los pecados de nuestro país, Que ofenden a la Trinidad Santa en silencio. Pedimos perdón en silencio de los pecados de nuestro país. Perdón, Señor, por Sobre tus murallas, Jerusalén, He puesto sentinelas, Para que estén alerta día y noche. Isaías 62-6 Junto a ellos, Señor, queremos estar, Para cuidar de lo tuyo en esta nación, En cada una de sus ciudades, Pueblos y familias, Junto a cada mexicano, O a cada persona miembro de tu país. Hijo tuyo, Cuyo corazón has tejido, Uno a uno, Con aquel amor supremo, Que sólo tú puedes dar. Esta nación, También nació en tu corazón, De padre. No la abandones. Tu hijo también la regó con su sangre. Ayúdanos, A que esas preciosas gotas, No se derramen en vano. Santo Espíritu, Dios, Sopla nuevamente sobre este país, Que de tu poder necesita, Para que sea una nación, Donde Dios gobierne complacido. Virgen María, Al pie de la cruz, Tu precioso Hijo, Nos entregó como hijos tuyos. En este lugar santo, Nos acogiste con amor. Desde México, Y desde nuestro país, Recordamos a tu corazón, De madre, Nuestra afiliación. Tú eres nuestro auxilio, En ti confiamos, En ti esperamos. No permitas que la oscuridad, Dirija el destino de nuestra patria. Madre nuestra inmaculada, Muéstranos tu poder. Derrota al enemigo. Salmo 46 Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro en la angustia. Siempre apunto. Por eso, No tememos si se altera la tierra, Si los montes vacilan en el fondo del mar, Aunque sus aguas bramen y se agiten, Y su ímpetu sacuda las montañas. Con nosotros, El Señor de los ejércitos, Nuestro baluarte, El Dios de Jacob. Un río. Sus brazos recrean la ciudad de Dios. Santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No vacila. Dios las ocurre al despuntar el alba. Brahma en las naciones. Tiemblan los reinos. Lanza Él su voz. La tierra se deshace. Con nosotros, El Señor de los ejércitos, Nuestro baluarte, El Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios del Señor, Que llena la tierra de estupor. Detiene las guerras por todo el orbe. Quiebra el arco. Rompe la lanza. Prende fuego a los escudos. Basta ya. Sepan que soy Dios. Excelso sobre los pueblos. Sobre la tierra, Excelso. Con nosotros, El Señor de los ejércitos, Nuestro baluarte, El Dios de Jacob. Oremos por nuestra iglesia, Católica y apostólica. Pidamos luces y santidad, Para nuestros sacerdotes, Religiosos y religiosas. Almas consagradas, Laicos de México, De tu país, De mi país. Que el Señor los fortalezca, En el momento de la prueba. Que su luz brille sobre ellos, Y sean testimonios vivos, De su amor. Que su boca proclame, La verdad divina. Que su vida ejemplar, Muestre al Dios, Que vive en su interior. Que su vida santa, Muestre un corazón consagrado. Que palpita, Junto a los corazones, De Jesús y de María. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por nuestros gobernantes, Señor, Nuestro, Creador y Padre Dios, Que la verdad y la justicia, Brillen en nuestra nación, Que la fe y la confianza, En tu amor, Oriente nuestro caminar. Te pedimos, Por nuestros gobernantes, Que tu sabiduría, Inspire su pensamiento, Y sus acciones, Que en sus corazones, Sientan el amor que deseas, Para cada habitante, De este hermoso país, Bendice su gobierno, Que cada una de sus decisiones, Tome en cuenta, Tu divina voluntad, Que también vale, Para ellos. Te pedimos, Por todos los mexicanos, Y por los miembros de tu país, Y de mi país, Para que el amor fraterno, Que une, Se imponga, Sobre cualquier intento, De división, Te pedimos, Por todos los mexicanos, Los miembros de tu país, Y mi país, Para que descubran, Y vivan, La riqueza espiritual, Que tu amor nos otorga, Padre, Todopoderoso, Imploramos tu bendición, Para que cada persona, De poder, E influencia, Reciba, El soplo, Y el aliento, De tu santo espíritu, Espíritu poderoso, De sabiduría, Armonía, Amor, Y paz, Madre santísima, Madre de Dios, Sé tú siempre, La madre, De todos los mexicanos, De todos los miembros, De tu país, De mi país, De todo el mundo, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Ahora oremos en silencio, Por México, Por tu país, Por mi país, Por todas las necesidades, Que tenemos en nuestro corazón, Amén. Consagración de México y de tu país y de mi país, Dios de la vida, De la justicia, De la misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Movidos por tu Santo Espíritu, Nos presentamos ante ti, Sabemos que somos indignos de estar en tu presencia, Pero confiamos en tu infinito amor y clemencia, Perdona todos nuestros pecados, Idolatrías, Supersticiones, Ignorancia, Soberbia, Rencores, Divisiones, Infidelidades, Discriminaciones, Violaciones de derechos humanos, Y cristianos, De manera especial, Te pedimos que perdones nuestra ingratitud e ignorancia, Permite que nos reconciliemos en tu presencia, Y postrados de rodillas, Te pedimos una bendición para México, Para tu país, Para mi país, Una nación que nació en tu dulce corazón, Salvador nuestro, Que te entregas por nosotros en cada Eucaristía, Bendice y fortalece nuestra iglesia, Con tu Santo Espíritu, Como hiciste el día de Pentecostés, Para que seamos un pueblo santo, En América y en el mundo, Bendice de manera especial, Al Papa, Francisco, A nuestros obispos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Consagrados, Y laicos, Comprometidos, Te ofrecemos esta consagración, Por medio del Inmaculado, Corazón, De la Virgen María, Tu Santa Madre, Y Madre Nuestra, Santa Virgen María, Madre y Señora Nuestra, Estrella de la Nueva Evangelización, Acógenos bajo tu amparo maternal, Protégenos y guárdanos de todo peligro, Sagrados Corazones de Jesús y de María, Nos comprometemos, A renovar nuestra consagración bautismal, Intensificando, Nuestra vida espiritual, Y sacramental, Queremos vivir el amor fraterno, Y llevar el Evangelio, A todos los pueblos del mundo, Padre nuestro, Te ofrecemos nuestras vidas, Bienes y anhelos, Nuestras familias y comunidades, Nuestros hijos en el seno materno, Niños y jóvenes, Trabajadores y profesionales, Que buscan el bien de la nación, Enfermos, Discapacitados y ancianos, También, Te presentamos nuestra tierra, Para que sea un hogar, Acogedor y generoso, Con sus plantas, Flores y frutos, Animales, Peces y pájaros, Con sus altiplanos, Llanuras, Desiertos, Valles, Montañas, Volcanes, Bosques, Ríos, Lagos y mares, No permitas, Que el egoísmo individual o colectivo, Destruya la solidaridad entre nosotros, Haz que trabajemos con valentía y alegría, Para que erradiquemos para siempre la idolatría, La superstición, La pobreza, La corrupción, El narcotráfico, El consumo de drogas, El alcoholismo, La violencia, Y toda forma de abuso, Ayúdanos a construir una sociedad fraterna, Respetando las diversas etnias, Pueblos y culturas, Donde todos tengamos pan, Techo y trabajo, Y compartamos los bienes materiales, Principalmente, Los valores espirituales, Que nuestras familias, Vivan fieles a su compromiso de amor, Y nuestros niños y jóvenes, Crescan sanos, Educados en los valores humanos y cristianos, Fuente de toda verdad, Una nuestros corazones en un mismo espíritu, Alrededor de tu Trinidad Santa, Donde también, Nuestra Madre amorosa, La siempre Virgen María, Intercede por nosotros, Que tu amor se reproduzca en nuestras vidas, Que tu gloria brille en nuestro país, Y tu paz reine en nuestros corazones, Ahora y por siempre, Amén. Tu reinarás, Ese es el grito, Que ardiente exhala nuestra fe, Tú reinarás, Oh Rey bendito, Pues tú dijiste, Reinaré, Reine Jesús por siempre, Reine su corazón, A Dios queremos en nuestras leyes, En las escuelas y en el hogar, A Dios queremos en nuestras leyes, En las escuelas y en el hogar, Tú reinarás, Tú reinarás, Tú reinarás, México entera, Ella será tu fiel nación, Con tu doctrina, En las escuelas, Y con tus leyes, En las escuelas y en el hogar, Reine Jesús por siempre, Reine su corazón, En nuestra patria, En nuestro suelo, Que esté María la nación, Será tu cruz, Nuestra bandera, Tu amor será la nueva ley, Tus fieles hijos, Nos congregamos, Para pedir la bendición, Reine Jesús por siempre, Reine su corazón, A Dios queremos en nuestras leyes, En las escuelas y en el hogar, A Dios queremos en nuestras leyes, En las escuelas y en el hogar, Proclamamos que el mérito de haber rezado este rosario y toda la intercesión que hicimos y todo lo que hemos hecho en nuestra vida en un pasado presente y futuro le corresponde a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros solamente somos sus siervos y sus instrumentos y que todo el honor, el poder y la gloria le corresponden a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, A quienes agradecemos todos los beneficios recibidos, Te pedimos Señor Jesús que nos restablezcas de todo desgaste espiritual, intelectual, emocional, físico y psicológico que hayamos tenido, Que tu sangre preciosa nos cubra y nos proteja de toda venganza del enemigo, a nosotros, nuestras familias, propiedades, posesiones, trabajos, apostolados, salud, economía, deudas, misiones, dones, carismas, mascotas y todo lo relacionado con nosotros y lo que amamos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos llene de alegría, fortaleza y paz. Amén. Gloria a Dios. Las promesas por rezar esta oración. Hay promesas cuando se hace la oración de intercesión. Jesús hizo las siguientes promesas a aquellas personas que orando por otros pidan a Dios para que en ellos sus planes y designios misericordiosos se conviertan en santa realidad. Primera, sus nombres estarán grabados en mi corazón como un sello indeleble. Cada vez que esté enfrente a mí, adorándome con un corazón limpio y sincero, mi sangre y agua que brotaron de mi costado serán derramadas en sus corazones para sanarlos y obtendrán más hambre y sed de mí. Cada vez que oren por su nación, la rodearé de los ángeles que me acompañan y adoran en este sacramento de amor y me acompañan todo el tiempo, en especial mi ángel San Miguel, quien despojará a los demonios de los lugares que han tomado posesión y las almas que me pertenecen serán liberadas. Daré paz no sólo en sus naciones, sino en cada corazón que decide interceder por su país. Tendrán un lugar específico en mi reino y sus almas serán revestidas por cada eucaristía, de la que se alimenten en estado de gracia. Mi madre intercederá por sus peticiones cada vez que recen el Santo Rosario con devoción y me acompañen meditando mi pasión. Alcanzarán verdadero arrepentimiento y obtendrán su conversión cada vez que promuevan mi misericordia eucarística. Los haré verdaderos soldados, fuertes, para no doblegarse en las pruebas ni en sus luchas espirituales. Sus armas serán mi cuerpo y el rosario de mi Santa Madre amorosa. Sellen con mi sangre su nación, que yo derramaré cada gota que he donado por ustedes. Abajo pondremos el link donde podrás descargar las oraciones.